Tiene que sonar, bueno, aló Gisela, ya está aquí en Capital, yo tengo que decirte, ha cumplido con su palabra, porque yo públicamente le había invitado, Gisela, ¿cómo estás? Muy bien, estoy contenta de verte, me pongo en posición radiante ahorita, porque te veo, porque me encanta estar aquí, qué pena no poder conversar, siempre estamos casi al aire, Y me hacía una pregunta, decía, esa que es media, no es necia, pero media macabra, para algunos, ¿esta canción la pondrán cuando me entierren? No, es que de repente sí, de repente sí, la gente cantando aló y se, mi bacán, no, le he escuchado, no, claro, es que sabes qué, algo bonito tiene que ser, Y me regales el aló, ¿cuál? Claro, el aló, o sea, yo quiero, ahora yo quiero hacer aló, milagros, Oye, lléname, pero yo también, pero la verdad que debieran hacer y escuchar mucho más a la gente, mira lo que acabas de hacer, escuchando a tantas personas cuyos familiares han desaparecido y nos quedamos sentados, a veces en redes, algunas personas no tienen por qué utilizar redes, y les digo mejor que no lo hagan, porque es una esclavitud, entonces algunos no entenderán bien esto, Pero por ejemplo, a veces vemos en Twitter que una persona se desaparece, algo en el ministerio, y que te pide retuitearlo, Hay que ayudar, hay que ayudar, hay que ayudar, pero a veces quedamos allí, y yo decía ahorita, mientras te veía, darle el teléfono a este, a este, a este señor que acaba de salir, da ganas de pararse y decir, vámonos a, a buscar, a la de NINCRI o a donde sea, a buscar. Pero la policía tiene que hacer su trabajo. Sí. O sea, cuando una persona desaparece, tienen que de verdad buscarla, no tienen, mira ese señor, o sea, han venido de, 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 desde Arequipa. Y un mes. Claro, no fastidia. En una ciudad que no es de ellos buscando. Claro, no es de ellos, son personas sin recursos. Sin recursos, donde me hospedo, y no, además, el no sentirme atendido. Y que le digan, ya tú, van a averiguar, ¿cómo le van a decir? No, me voy a averiguar. No, no, por eso, tiene que funcionar. Ah, tiene que funcionar. Yo creo que la policía se va a poner las pilas, escúchame, entonces, tú estás con todas las pilas puestas. Estoy con las pilas puestas. Ah, y lo gocé muchísimo, porque tú sabes que yo, en ese momento, había, ese día tenía un poco de retraso y estaba, me tocaba caminar. Y ha sido muy, muy, muy gracioso verlas, porque he parado la caminata y estaba mirándola. Pero muy linda ella, ¿no? Y corría hasta mi casa. Y la está yendo muy bien. Es una, es una mujer muy linda. Sí, claro. Es una mujer de la que aprendió mucho. Además que ha aprendido de su madre, pues, a ser guerrera. Es una entrenadora, pero, pero ha aprendido mucho y sigo aprendiendo de ella y... Por supuesto, vamos a hablar de todo. Dale, lo que quieras. Escúchame, ¿tienes cuántos años ya en la televisión? Treinta. Qué bárbaro. Treinta, pero, espérate. Con alguna interrupción, ¿no? Todo en mi vida es con interrupciones, pero, este, sí. Y, es que, contando desde, del ochenta y siete, cuando sale lo Gisela, yo habría cumplido ya treinta años y estoy por ahí o treinta y uno. Pero, en realidad, yo empecé antes, yo empecé tres años antes a hacer televisión. Con Risas y Salsa. Con Risas y Salsa, con la gran revista, porque era vedette. Y luego me quito un poco las plumas y entonces me daban cualquier texto chiquito, pero, pero en Risas y Salsa es donde aprendo mucho. Entonces serían más años, serían treinta y cuatro. Treinta y cuatro, treinta y cinco. Para mí son como treinta y cuatro, treinta y cinco. Y para, en realidad, yo siempre digo, yo estoy desde la televisión, yo estoy en la televisión y casi es, es toda, toda mi vida, casi desde los diecinueve años. Entonces, mucho más pasé en la televisión que en cualquier otro lugar de este planeta. No, de todas maneras. Mucho más, mucho más tiempo en mi casa. Y de hecho, nació la casa de Ete también, por eso es tan televisiva. Sí. Y ahí, entonces, vamos a ir desde el inicio. Ahí está la canción de Risas. Claro, me acuerdo. Qué linda, sí. ¿Qué recuerdos hay de esa etapa? De cuando eras bailarina, de cuando eras bebé. Lindo, me acuerdo mucho de Annalie. Me acuerdo de Annalie, me acuerdo de Adolfo Efraigan Guilar y Rodolfo Carrión. Ay, cómo los he amado. Eran como un trío. Y tuvieras que resumir en dos palabras esa etapa en tu vida. ¿Cuáles vienen a tu parque? Lo máximo, lo máximo. Lo que pasa es que yo siempre creo que hoy, yo no volvería. Hoy día una amiga me mandó una foto mía a los 17 años y le decía, mira qué linda, era otra cara. Pero yo no volvería para atrás por nada. Me encanta la etapa que estoy viviendo de adultez. Y entonces... ¿Nunca vuelves para atrás? No. ¿Y cuándo aprendiste a cancelar el pasado? Hace 10 años más o menos. Ni siquiera con canciones vuelvo para atrás. Ni siquiera con canciones. Ya mi mente se educó a no ir para atrás. O sea, antes de canciones me recordaban episodios. De acuerdo, siempre recuerdan. Pero algo tuvo que pasar en tu vida para que digas, ya no, el pasado, el pasado, ahora es el presente, hoy, aquí y ahora, lo que importa. Yo vivo el hoy. Soy una mujer que tiene 55 años, que a veces se siente como de 17, pero que no es verdad. Sabe que tiene 55, que hace casi 11 años, por una bendita casualidad, empecé a sentir a Dios en mi vida. Y a partir de eso, las cosas cambiaron. Pero en realidad, a través de un episodio muy difícil, hace más años, cuando me separo de Roberto, es que empiezo a llorar y a entender que nadie me podía ayudar. Mi mamá, que está unida a mí, mi mejor amiga, iban y me tocaban la mano y me decían, ya va a pasar. Pero el dolor, cuando, en mi caso, fue... Tú estabas enamorada. Y era mi matrimonio, era mi vida. Estaba... Estaba... Además, recuerdo tu matrimonio. Sí. Fue televisado. Sí, pero más allá de toda esa cosa linda que pasó... Yo sé, estabas enamorada. No, y además, después de todo eso lindo que pasaba, más allá de eso, estaba la gente que nos veía juntos, yo que me sentía bien en mi casa y que habíamos construido un hogar muy lindo. Era muy lindo, la verdad. Pero a tu hija Etel creo que nunca le cayó. Es que sí le cayó al principio, por eso es que Etel hasta ahora no... Por eso no le perdona. La verdad es que lo ha perdonado, pero lo ha dejado como... No, hasta ahí nomás. Sí, hasta ahí nomás. Y es muy clara en eso. Claro, o sea, en la final, la vereda del frente. Es que hablaron sobre el engaño. Yo venía con una hija que tenía 12 años, 13. Roberto me pedía casarme. Es más, pidió ser mi enamorado a ella. A ella. Ella le dijo... A este. A ti te gustaría que yo esté con tu mamá. Ajá. ¿Cuántos años estuvieron juntos? Roberto y yo desde... Bueno, Etel tendría 13 hasta los 15 años, más o menos dos años y medio, más o menos juntos. Pero fue muy intenso. Porque además, él era el capitán de la U y el futbolista de repente junto a Carranza más... Más querido. Más querido. Y también al Solar. Eran como muy queridos. Y yo era una persona... También muy querida. Muy querida que llegaba todos los días a los hogares de mujeres. Pero además, vengo con el precedente de que yo era madre soltera. Las mujeres ya soñaban con que yo me enamore. Entonces, como soñan ahorita con otras, entonces soñaban. Y cuando yo me caso, fue nuestro sueño. Fue el de muchas mujeres hecho realidad. Y dos años después pasa que Roberto decide mirar a otra persona y ya está. Entonces, creo que fue... ¿Fue uno de los dolores más grandes de tu vida? Sí, claro. La ingeniería de Roberto. Sí, claro. Pero también hacía medio año o algo más yo había perdido un bebé. Es fuerte también. Porque además... O sea, medio año atrás de que tú te enteraras de que te habías sido infiel, tú habías perdido un bebé de Roberto. Sí. ¿Cuántos años tenías? Treinta y dos. Entonces, habíamos perdido el bebé. Recuerdo además que América Televisión, en un acto de generosidad, hizo un ascensor. Porque yo estaba trabajando, me hizo un ascensor chiquito para que yo suba y no me dé. Estábamos trabajando. Yo trabajaba en ese momento en un set muy alto. Y entonces me hicieron un ascensor especial, fueron muy generosos y como que todo estaba lindo. Pero un día la vida te dice, no va a ir por ahí. Porque yo ni siquiera puedo decir que me moví un poco más como para el bebé. No. Y de repente esto le llega a una persona que acaba de perder ahorita a un bebé. Yo fui a hacerme mi chequeo con Ethel y con Roberto. Estábamos todos tan animados y tan felices. Entonces, llegamos al médico y el doctor, mira, estaba ya con ese aparatito con el cual te pasan sobre la barriga. La ecografía. La ecografía, pero el aparatito este mismo no sé cómo se llama. Estaban haciendo la ecografía. Yo nunca me había hecho una ecografía. ¿Cuántos meses tenías? Dos meses, un poquito más, porque ya me había hecho una primera. Claro. Era para la comprobación, para la certeza, esa prueba que le hemos pasado todos. Sí, y yo simplemente lo miré, recuerdo en la esquina Roberto, izquierda y en el lado derecho Ethel. Y estábamos felices. Y el doctor me mira y me dice, uy. Y le digo, ¿qué pasó? Y él me dice, espérate, ¿qué pasó? El embarazo se ha interrumpido. ¿Qué significa eso? Que el bebé no late. Recuerdo además que tomé una decisión. Primero vi a Roberto muy mal. Por eso soy tan feliz, porque hoy es papá. Y la felicidad de Roberto es también un poco mi alegría, porque Dios le ha permitido tener un hijo y su hijo es una belleza. O sea, tú sí lo has perdonado. A Roberto, pero absolutamente. Claro, y además te has encontrado con Viviana. Sí, 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 sí. Y ella es feliz también ahora. Ella es súper feliz ahora. O sea, ¿has sanado tu alma cuando te encontraste con los dos? Absolutamente. Absolutamente. Pero no es que solo se sana y el perdón viene, porque sí. Quique te está diciendo algo. ¡Ay, Quique! ¡Ay, Quique! ¿Por qué vamos a cortar, Quique? Está bien. Está bien. Pero estamos en plena confesión. Ya estamos por un cafecito. Pero mira, ¿cómo es Gisela, no? Están... Ella... Televisiva. 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 Yo quiero matar a todos los productores. Quique, a Gisela. Tú sabes, mi productora Gisela. Sí, lo sé. Yo sé. Mi mamá cuando te escucha dice, ¿te está llamando? Le digo, no, es su productora. Yo hoy día dije, cuando estaba bailando con Paco Bazán, que Paco Bazán había sido tu... Claro, ha trabajado conmigo. Sí, sí, sí. Yo lo meteré y yo... Muy lindo también él. Baila muy bien y todo. Sí, sí, sí. Y me dice, ay, baila, claro que bailo. Le digo, yo he bailado con Gisela en el año. ¡Claro! Yo no sé ni cómo pude... Gisela es otro capítulo. Porque eres milagros, le iba la buena. No, pero... Porque si no, no se hace. Me ayudaste, además, porque yo en ese momento estaba en un duelo muy fuerte y tú me ayudaste a... Sí, bueno. Despejarme un rato. Pero los duelos enseñan, ¿no? Estas cosas que estamos hablando enseñan también. Claro, enseña, por supuesto. Totalmente. Pero escúchame. Ya, Kike, me has roto mi momento de confesión, pero... Bueno, pero podemos decir que nos hemos quedado en lo del perdón y que el perdón... No, tú no digas nada. No, pero quiero decirte algo. Que ella también dirige, ¿no? No, 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 es que quiero decirte algo. La gente siempre dice, no, es que tienes que perdonar. Así, ¿cómo se come eso? Exacto. Mira, yo entrevisté una vez a Daniel Mitterrand. Daniel Mitterrand es la esposa de François Mitterrand, el famoso presidente de Francia, sí, que ya murió, qué sé yo, y que le sacó la vuelta, pero de una manera absolutamente descarada. Y para eso Daniel, claro, tuvo que soportar pues todo el escrutinio de una nación y François ya era, ya, todo lo que se sabe. Y entonces, François ya murió, y yo entrevisté a Daniel y le pregunté, y te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Daniel Mitterrand. Entonces, Gisela, la fidelidad, ¿se perdona o se asume? Se asume. Se perdona después, se asume, es la verdad. Se asume, es la verdad, no la puedes cambiar. Y como, se asume y para mí no hay borrón y cuenta nueva. Pero yo no creo que para nadie haya borrón y cuenta nueva. Pero nunca, claro, porque... Siempre se acuerda uno. A menos que tú llegues al proceso del perdón, que es el entendimiento. A menos. Y que decías quedarte. Y que decías quedarte. Roberto y yo, en esta tierra, no nos íbamos a quedar. Así hiciéramos lo que hiciéramos, lo entiendo ahora, ¿no? Aunque en ese momento sufrí mucho. Y no fue que sufrí un ratito. Fueron varios años. Varios años de duelo. Sí, sí, sí. Aunque yo decía que no, ahí estaba. Claro, y luego vino Carmona, pero Carmona también te fue infiel. ¿Cómo hacemos? Pero ya... O sea, ¿por qué te son infieles? Ya no me cortes, ¿ah? No lo sé, porque quizá... ¿Por qué me son infieles? Otros no, ¿ah? No han sido los dos únicos en mi vida tampoco. No, yo sé. No, otros me han pedido quedarme. Pero, ¿por qué? Pero igual dolió más, menos. O sea, venías ya de haber pasado por esa... No, 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 casi no. Además, no te olvides que con Javier, la segunda persona con la que me caso, yo tenía toda una familia casi de mi lado, entendiendo. Tanto la de él como la mía. Hubo más apoyo y de mí mucha más solidez. De mí ya era... Y estabas más grande también, ¿no? Ya era quien te hace una cosa así, es que no estás perdiendo nada. Es que no estás perdiendo nada. No estás perdiendo nada. Yo ya era más grande. Pero nunca te has vuelto a encontrar con Tula, o sea. Con ella... No, no. O sea, o mi memoria me está fallando porque... No, no me volví a encontrar. No, pues, no. Y mira que trabajamos en el mismo canal. Nunca se han cruzado. No, yo creo que a la gente le pasa la voz, a ella, a mí, no sé. Pero no, 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 nos hemos cruzado hasta ahorita. Pero ¿por qué sí te volviste a encontrar con Viviana y por qué nunca con Tula? Porque... Porque hubo acercamientos de personas generosas entre... Tanto que conocían a ella como a mí. El tiempo había pasado y yo me había encontrado ya con Roberto. O sea, ¿nunca has vuelto a ver a Carmona? No. No. No, no sé nada de ellos, pero sí quiero que les vaya bien. Sí, claro. Sí, no, pero no sé nada de ellos. Siempre tiene que decirle bien. No, pero además de verdad de corazón. O sea, sí he procesado. Sí puedo decir que a esta altura de mi vida, con lo que viví, está procesado. Por eso quizá hablo tan bien y tan normal, por ejemplo, de que yo me vaya a ir de la tierra. Me voy, pues. Y... Ya, pero no te vas a ir. Pero digamos que no tengo... Pero no tengo cuenta. Sí, que... No, ya lo sé, ya lo sé. Si quieres, pones otra cosa. Ahora sí, Quique, nos va a matar. Escúchame, si hoy te mueres, te mueres tranquila. Sí. Eso es importante. Eso uno tiene que... Por eso es tan importante, Quique, vivir en la quiera ahora. O sea, si yo en este momento no voy a la pausa, Quique me cuelga de la antena de Capital. Y va a echarme la cuca. Ya que sí, no sé. Y al 10. Y al 10. Ya. Ya regresamos. Estamos entrevistando a Gisela Balcarce. Enmarca tu experiencia con un título universitario. Inscripciones hasta el 30 de junio. Examen 8 de julio. Seguimos con Milagros Leiva. Por los niños abandonados del albergue Bienaventuranzas en Villa María del Triunfo. Pueden acercarse hasta el 24 de mayo, de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche a las oficinas de Radio Capital en Paseo de la República 386 San Isidro. Y dejar además sus donativos. Necesitamos alimentos no perecibles, pañales, útiles de aseo. Por favor, únanse a la cruzada por los niños abandonados. Y lo que hay que recordar, Quique, es que el padre Sánchez fue muy claro cuando estuvo aquí en el programa. Lo que hace esta asociación Bienaventuranza es darle posada a los que nadie quiere recibir. Han recogido a gente de la basura, a ancianos, a niños, casi todos con problemas de autismo, síndrome de Down, retraso mental severo. Gente que nadie quiere ver, ¿no es cierto? Los que votan, los que abandonan en basurales. Y entonces yo sí creo que tenemos que ayudar al padre Sánchez y a todos los médicos, a todas las enfermeras que dan cobijo y que ayudan a las personas más necesitadas. Así que por favor, en Capital, tu ayuda importa. Nación, estamos entrevistando a Isabel. No, son niños y además son personas, lo he olvidado de la sociedad, tal cual lo hacía la madre Teresa de Calcuta. Sí, claro. Y ayudemos todos a Bienaventuranza, es una obra muy linda. Sí, por supuesto, son los que nadie quiere ver. A ver, ¿qué cosas en tu vida, bueno, me voy a agarrar de esto, ¿no? Dale. Pero, ¿a qué cosas de tu vida no volverías jamás? ¿A qué cosas de tu vida no quieres volver a cruzar? Yo creo que a nada del pasado, a nada de ayer, a nada, a nada. Hay un momento en el que uno dice, ay, cómo no tuviera, ojalá me encantaría tener 23 años, 24, 28. Hay un instante en la vida, por lo menos mía, hubo un instante. Qué rico, ¿no? A veces, por ejemplo, me pasan locuras como en este verano. No había ido a la playa, me invitan a la playa, mi hija me dice, pero ven, voy a la playa y lo que llevé fue un bikini. Y cuando me di cuenta dije, ¿qué es esto? Esto está mal. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya está para ropa y baño, el cuerpo cambia. Porque así nomás es la vida, porque el cuerpo cambia, ya estoy para ropa y baño. Y entonces, yo no volvería para nada, hay momentos en los que uno, sin darse cuenta, vuelve para atrás. Pero yo no, conscientemente, no volvería ni siquiera a lo vivido ayer. Hoy tengo nuevas cosas. Pero, ¿qué cosa que quisiste no lograste, por ejemplo? Entonces, volvamos hacia adelante. Por ejemplo, alguna vez cometí algunos errores que me enseñaron. Alguna vez en mi vida contesté a quien tenía determinado hablar mal de mí. Y yo pisé el palito y contesté, a pesar de que me habían dicho tantísimas veces, cuando tú no quieras jugar con una persona, no le devuelan la pelota. Pero contesté, porque pensaba de que debía defenderme. Eso fue un error. No, hay gente que tiene que hablar. O sea, lo que me estás diciendo es que jamás le debiste contestar a Magali Medina. Sí, lo que debes hacer es ir directamente a la ley, digamos, a la justicia y esperarte los 5, 6 o 20 años. Pero, en nuestro país, la justicia tarda a veces mucho, aunque yo no soy una defensora de ir al Poder Judicial, porque nos deja mucho que desear. Pero, en todo caso, si tuviera una nueva... alguien me difama, yo sí me iría a una querella. ¿Tú sentiste que ella te difamó? No, yo no sentí. Eso se probó en los juicios que le hice. Dice, yo pienso milagros que yo puedo estar en desacuerdo contigo y con mi vecina en la victoria, en los olivos, en comas. Lo que yo no puedo es insultarla. Eso le hace daño a quien lo hace y a quien lo recibe también. Los insultos y las agresiones son de gente que no tiene bien el corazón. Y yo, en ese momento, no lo sabía. Hasta que una vez me dijeron, escúchame, quédate callada. Le dije, es que es difícil. Le dije a una amiga. A esta amiga no la veía hace mucho tiempo. Y me dijo, pero no te das cuenta de que estás haciendo lo contrario. Puede ser que esas personas, porque eran varios, estén a oscuras. Y estás nuevamente metiéndote a la oscuridad. Y así pasaron los años. Y un día decidí saludar. Pero se encontraron, ¿no? Nos encontramos alguna vez en un viaje. Pero conversaron, porque ese también es una leyenda urbana de lo que pasó entre Gisela y Magal. Y se encontraron que, ya ni me acuerdo, hay tantas notas que un día estaban comprando, creo que ropa. No, no, pues sí, yo estaba almorzando con mi familia. Y ella estaba con su hermana. Y coincidimos en el mismo restaurante en Miami. Pero eso es una casualidad. De aquellas, de dos millones ahora, pero bueno. Pero claro, y además en Miami. Es que el que va a Miami va a Ventura Mall. Ya no voy, voy. Bueno, no conozco la Ventura. No, pero es que ahí era un lugar, digamos, como parece que cercano a ella. Y yo fui y estaba ahí almorzando. Y ella se acercó. Fue muy amable. Saludó. ¿Se acercó? Sí, sí. Ella se acercó a saludar. Y fue muy amable. Saludó. Y luego, la siguiente vez, la encontré en una feria. Ella viajaba con Ney a esta feria. Y ahí también nos saludamos. Incluso compartimos un rato. Pero también creo que hoy día, el 2018, es como muy ocioso ya hablar de algo que ha pasado tanto tiempo. Hay una pregunta que no es ociosa y te la voy a hacer. No, ya sí. ¿Crees que Latina ha fallado al censurar a Magali Medina, al no tenerla en su pantalla por un comentario que ella hizo a partir de la sanción a Paolo Guerrero? ¿Crees que Latina debió mantenerla en la pantalla o crees que está bien esta censura? ¿Qué piensas tú? Los canales de televisión funcionan como compañías. Las compañías tienen su visión, su misión. Claramente, yo tengo un código. No sé si ustedes, nosotros en América Televisión tenemos un código firmado por todos nosotros de algunas cosas que podemos hacer o no. Yo no puedo ir mañana y decir al aire, ay, me ha provocado hacer la pila. ¿Me traen mi water? No, no se puede. Entonces, ay, pero voy tres horas parada, tengo que hacer pila. No, no se puede. Hay cosas que haces en tu casa, hay cosas que haces. Ya, pero eso es un extremo que no... Entonces, pero tú no puedes... Sí, pero por ejemplo, supongo que yo no lo he leído, pero yo, por ejemplo, no puedo insultar o agredir a alguien. Eso está, he firmado este acuerdo con América Televisión. Uno podría insultar y si quiero insultar, el ejemplo es el que ha dado es de repente simila de algún modo. Si quiero insultar, pues tengo que ir a mi casa y allí puedo hacer lo que quiero. Calculo que Latina vio lo que podía ella hacer o lo que no podía hacer y le recordarían porque fue un mutuo acuerdo. Claro, ella lo hizo, ella dio una opinión en su Twitter. Solo quería saber, a mí la verdad, sinceramente, esa es mi opinión y lo he dicho además hace dos días en ATV porque no había tenido el tiempo de decirlo. A mí sí me parece mal que se censure a un periodista porque ella tenía una opinión. Ella además tiene toda una historia con Paolo Guerrero, como, bueno, fue a prisión por una denuncia de Paolo Guerrero, en fin. A mí no me parece mal que se censure a periodistas. ¿No te parece mal? No, para nada. A ver, ¿por qué? Yo pienso de que todo tiene un límite y podemos ser periodistas o podemos ser jueces, pero tiene que haber una censura de algún modo. No digo que esté de acuerdo con el caso que me están mencionando. Yo sí pienso que a veces el periodismo es una fuerza que se une de tal modo que todo lo demás no existe. Las demás personas sí existimos, tenemos derecho a hablar. Si el periodismo, no sé... ¿El periodismo te hizo daño? No, yo soy amiga en general de la prensa y acepté casi a los, a ver, creo que ocho años, nueve. Pero en algún momento te hicieron daño. Sí, pero ¿qué pasa? Me acuerdo de la prensa chicha, que no vamos a mencionar esa etapa muy oscura, cuando te hacían un daño impresionante. Conmigo se hizo un, llamaron a esto un pasquín, un seminario que se llamaba La Nación, creo que sí, La Nación. No, el confidencial. Confidencial. Fue asqueroso. Confidencial, fue tremendo. Y entonces, lo que decían hoy de Liliette Figueroa era nada. No era nada, me acuerdo, porque además lo estudiábamos en las clases. Gracias, Mila. Mira qué buena memoria. No, 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 por supuesto. Yo me acuerdo de eso. Entonces, ¿qué sucedía, Mila? Todo eso me fue enseñando, por ejemplo, con ellos yo fui a juicio, pero claro, tenía 24 años, no tenía ni para pagar, a veces pedía ayuda. Bueno, el caso es de que todo esto me fue enseñando, primero, aquí hay un tiempo en el que va a suceder esto si tú eres muy conocida. Yo era muy conocida y muy querida, entonces cualquiera que hablara en ese momento de mí iba a vender el diario o lo que fuere, solo que llegó un momento en el que fue tan fuerte que yo reacciono. Bueno, me hubiera gustado tener la... No reaccionar. No reaccionar. Tener la coraza más fuerte. Sí, la coraza más fuerte, pero siento de que soy humano y en muchas ocasiones seguiré reaccionando igual. No, bueno, todos reaccionamos, ¿no? Por ejemplo, esto de Paolo, que dicen, oye, es un reaccionario. Sí, claro, por eso es el capitán, tiene que estar allí, se necesita ese coraje, ese valor para decir, voy a hacer esto para subirme a un avión e irme a Suiza. Y otros dirán... Trata de quemar su último cartucho. Pero otros dirán, pero vas a buscar una esperanza y seamos más realistas. Bueno, pues hay en el mundo gente muy realista, hay en el mundo gente esforzada, hay en el mundo gente que cree en sus ideales, somos distintos y debemos respetarles. Yo soy más o menos de la escuela de Paolo. Ahora, yo sí creo que también en algún momento, además me acuerdo muchas cosas de tu etapa, ¿no? De hecho, creo que tú consideras que ha sido el gran fenómeno de la televisión peruana en el... O sea, estoy hablando de figura de mujer, porque, por ejemplo, uno de los grandes fenómenos, y creo que, bueno, estábamos el otro día hablando con Quique sobre ti, ¿no? Ferrando en el tema masculino ha sido pues un fenómeno, ¿no? O sea, creo que pocos personajes han podido llegar, ¿te acuerdas? Todo lo que lograba Ferrando, al margen de las críticas y las no críticas. Sí, totalmente, pero reflejaba... Pero me acuerdo del otro día con Quique, recordamos pasajes de tu historia, o sea, tú llegaste en un helicóptero al Estadio Nacional. Sí. O sea, ¿quién ha hecho eso después? Y con Alejandra Guzmán. O sea, qué loco. ¿Loco? Pues claro. O sea, una... ¿no? ¿Te acuerdas de todo eso? He entrevistado a Pérez de Cuellar en su departamento en New York. He jugado manitas con Luis Miguel. He jugado manitas con Luis Miguel. He bailado tiempo de vals con Chayanne. Shakira aterrizaba y se iba en mi programa. Talía aterrizaba y se iba al programa. Gente que estaba, digamos, con contratos... Por eso, ¿consideras que ha sido el fenómeno de la televisión peruana? Considero que algo diferente ha habido, que no tiene que ver conmigo. ¿Sino con qué? Con una... Milaros, cuando yo empiezo, digo, 30 años, 34. No, no, no. Yo ya debiera... Yo ya debiera... Pero... Bueno, tú has dicho... Estar vigente, ¿no? O sea, siendo además con... A mí me parece bien que además uno revise todo su pasado. Tú has sido bien precisa hoy día. No, no, era un momentito. Yo desde que empecé hasta el día de hoy, casi 35 años. No es fácil estar 35 años. Menos en señal abierta. No. Donde todo el mundo está ahí canibalizándose y volviéndose locos por el no, por el rating, por el minuto a minuto. O sea, sí, pues hay que tener algo... Algo muy especial. En mi caso, estoy segura, estoy segura de que yo no hubiera podido llegar hasta acá sin la permanente... Todos somos guiados por Dios y Dios está con todos. En mi caso y en el de muchísimas personas en el mundo sucede que he acudido a él y acudo a él cada mañana. Y siempre le digo, si tú quieres que un día más esté, estaremos. Pero hoy te has hecho más, Cristiano. Mucho más. Claro. Yo era una persona de ir los domingos a la iglesia y nada más. Yo sé. Y ahora eres mucho más pegada a tu fe. Yo creo en Dios. Dios ha hecho esto y... Pero ha sido una mujer que ha sido, claro, muy elogiada y portada de no sé cuántas revistas y qué sé yo, pero también muy criticada y ningunada y menospreciada cuando tu rating no te favorecía. Sí. O sea, has gozado los dos extremos de la presencia en la pantalla. Sí, y me ha pasado los dos extremos y de vivirlos. Yo no sé, no podría decirte, Mila, qué lecciones he aprendido. Pero, por ejemplo, yo he sentido mi piel y toda mi vida he sentido cuando me casaba la alegría de la gente. Y luego pude sentir también lo que algunas personas, incluso padeciendo cáncer, en mi caso pude sentir que también había algunas personas que se alegraban por mi divorcio. Claro. En el mundo hay personas que se alegrarán con tus alegrías y hay personas que... Estaban terminando tus penas. Claro. Que celebraban. Entonces, hay personas que siempre van a decir, ah, se lo buscó. Hay personas que rápidamente dicen... Entonces, hoy, a tus 55 años, ¿tú crees que en algún momento, y con esto voy a terminar este tema, porque quiero ir a otros, pero tú crees que en algún momento de tu vida sientes que Magali Medina celebró tus males, tus desgracias, tus derrotas? Bueno, ella representaba seguramente también a un sector. Yo no creo que ella sola, pues, ¿no? No, ya sé, pero en este... O sea, para entender bien tu relación con ella, ¿le has perdonado eso? Yo entiendo... Es que la tengo muy lejana, la verdad. Entonces, no quiero inventarme nada ahorita. La tengo muy lejana. Creo que ella cumple su rol en esta vida y yo cumplo otro rol. Creo que es así nada más. Creo que también para mi familia es así nada más. Cada quien cumple un rol y cada quien se elige día a día lo que quiere hacer, ¿no? Ok. Entonces, pasemos a otro tema. La relación con la gente muy famosa, porque en efecto has entrevistado a muchos personajes que uno siempre anda buscando y uno quiere. ¿Con cuál te ha costado trabajar? ¿Hay algún personaje? No sé si la palabra sea trabajar, pero ¿a quién de los personajes que conociste te intimidó, te generó serios problemas en vivo que hoy podrías contar? Porque, claro, me acuerdo de quién fue el que le casi se te tiró encima. Fue Guillermo Dalla, ¿no? Montaner, Montaner, Montaner. Sí, que hoy es un maravilloso. Son unos coqueteos maravillosos. Pero ya, ¿quién de verdad te... tú dijiste, Dios mío, por favor, sáquenme de aquí o qué miedo tengo o qué fuerte, no sé cómo salir del paso. ¿Me dejo entender? He tenido algunos, varios. Ya, dos. A ver, cuando hice hace como cuatro años una secuencia dentro del programa Mi Hombre Puede de entrevistas. Mi Hombre Puede, ya. Tuve que entrevistar a gente en su momento muy fuerte que yo no quería. Por ejemplo, y luego la llegué a conocer, Milena, la colombiana, Milena Zárate. Ah, ok. Así que es una linda, pero en ese momento ella y su hermana tenían muchos contras contra Edwin y nosotros consideró, oye, mira, la gente quiere escuchar hablar de eso, entrevístala. Y yo no sé entrevistar fuerte, no, no, no sé. Pero y en un momento te arrepentiste de hurgar en eso, ¿no? Me fui a las seis semanas y dije, conmigo no cuenten, no, no, nos vamos. Y mi productora y todo el equipo nos vamos, eso es muy fuerte. Es que es fuerte, valoro muchísimo a quienes lo hacen. Miro porque preguntar, pero tú le sacaste la vuelta, tú estabas allí, tú lo viste, es fuerte. Y no sé hacerlo, no sé hacerlo. O sea, ¿nunca habrías podido hacer lo que hizo Laura Boson? No, también lo he intentado, porque en la televisión uno va intentando de todo. Pero no puedo, no puedo. Y si me dices que algo es mentira, no lo voy a presentar. Digo, no, esto es mentira. Por eso cuando veces lo que hago dicen, oye, se han luxado de mentira, pero yo lo he visto. Me están tomando mi pelo de tonta, pero es verdad. Claro, ahora lo que sí has intentado últimamente es hacer un programa sobre el amor. Hice, y voy a volver a hacerlo, hice seis capítulos en los que llamé Gisela Busca. Y esa primera búsqueda se fue a preguntarle a gente que le iba bien. Claro, pero ¿qué tal si hacemos un programa Gisela Busca novio? Pucha, quise buscarlo. Podríamos hacerlo, ¿no? A mí me encantaría tener... Uy, me pongo a buscar. Claro. A mí me encantaría tener novio, me encantaría, porque creo que es bonito tenerlo. Ya, pero eso estás joven, ¿no? Sí, claro. Pero ¿qué pasa? Eres de repente una ostra, te has metido en tu casa. No, es que una ostra, qué buena. No, ¿sabes qué? Sí, podría ser que me he convertido en una ostra, pero no tanto. Porque, pero... Pero escúchame, ya se van de nervioso. Pero ¿estás sola o estás acompañada? No, no, prometo que soy sola, no, no te mentiría. Sí. Y entonces, ¿qué tal? ¿Te buscamos un novio? Si lo encuentran, me encantaría conocerlo. A ver, ¿cuál es el primer requisito? Y sí, iría, de verdad, si estás a ciegas, si me dice una amiga. Si tú me dices a mí, Gisela, yo te quiero presentar a alguien, yo sí iría. ¿En serio? Sí, claro, porque sabría que tú me lo estás diciendo. Ya, pero... Confiaría, que más o menos sabes cuáles son mis gustos. Ya, blind date, o sea... Pero si tú me lo dices, no cualquiera, no lo haría... O sea, no irías a esos programas de... No, 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 de ninguna manera. Porque ahora hay, ¿no? Por internet. No, porque los que ponen te van a durar cinco días, que es el contrato, no. Aries, te voy a hacer una pregunta. Qué maleados que son. Pero si vemos Aries, si me presentas a alguien, yo sí iría. No. Estoy preguntando, nomás. Pero explícale a la gente lo que es Swinger. La gente sabe. No, me escuchan, señora Tales. Swinger, por si acaso, es una cosa que yo también tampoco jamás haría. Perdónenme, pero a mí me dirán, cucufata, lo que sea, me importa un pepino. Pero Swinger es que tú vas a una reunión, estás con tu pareja, tu novio, lo que quieras, tu amante, no sé, pues ya, lo que sea. Y de pronto te encuentras con otra pareja y dices, ay, ya, felices los cuatro. Felices los cuatro, Emanuma. Tomás, Cachaca. ¡Nica! Dígame, Nica. Nica, porque, a ver, escúchame. Además, viendo, Nica, o sea, no hay forma. ¿Cómo vas a ver tu pareja? Pero tienes que ir a ver, eh, pero tienes que ver Tomás 2 con Carlos Carlin. Ah, claro. No sabes lo que es. Está extraordinaria y abordan este tema, pero es carcajadas. Dos horas, la fui a ver. Carlos Carlin, yo ya no podía aguantar. Lo amo a Carlos Carlin. O sea, me he dado cinco ataques de risa. ¿Fuiste? Claro, querido. Recomendá, porque está en el girandelo. Mi amor es Bruno Ascenso, yo adoro a Carlos Carlin. Bruno Ascenso es un sonido. Y cuando Carlos Carlin dice, este, no, tiene tres frases que yo he estado ahogada de la risa. Suspicacia. Suspicacia, por ejemplo, pero vayan a ver. Pero no hay que contar. No, no hay que contar. Pero esto de swinger no, y además yo no creo que nos llamen cucufatas. Te llamará cucufata por un rato, porque yo no entro. No, no, no entraría, porque perdóname, eso para mí es cucufata. O sea, a la primera de bastos. Quique, ¿por qué nos tienes que contar? Porque mañana me van a decir que es con un perro, con un gato. Es que si me dicen, es que si me dicen, oye, mira, ¿sabes qué? Te va a agarrar la chichi. El vecino de allá, mañana me irán, el perro me agarra, la vaca también. No, perdónenme, yo no he llegado a esta edad sin quererme. No, 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 no. Yo para uno solo y todo lo que... Tiene que haber un perro, un gato con la chichi. Es que, ¿de cuándo acá tú te vas a hacer una reunión? Mira, tú te vas con tu pareja. Yo voy con la mía y después me dice, ¿y se cambiamos? Yo diría, a mí las bolitas es loca. ¿Qué voy a cambiar? ¿Me va a agarrar la chichi tu marido? Estamos locas. No, y además, yo voy a ver, anda a freír monos. ¿Y tú vas a ver? No. Yo te digo, anda a freír monos, Gisela. O sea, yo ni borracha. Es que a mí me llegan a decir eso. Escúchame, ¿qué es lo más loco que has hecho borracha? Es la verdad, ya. Romper la foto y meterle un vaso. Claro, porque había una canción, me olvidé. Y tu foto la rompí, le eché una copa y yo la hice. Romper la foto. Saquen alguna y no me acordaba. Saquen alguna foto. Saqué varias, rompí. Vamos a hacerla. La chica estaba, por Dios. Escúchame. ¿Tú qué es lo peor que has hecho borracha? No, si te cuento, puede ser peligroso. Mira, te voy a contar. ¿De quién era la foto? No creo que es Robert. Ay, perdóname, Robert. Creo que era de él. No sé. Perdóname, Robert. No, pues sí. No, es que el Robert es de... Ya, nada, nada. Ya, no, pero no, Quique, no es justo. Quique, no es justo. Ella nos ha contado que es lo peor que ha hecho él. Ahora te cuento. Después de la... Me ha dicho estaba por eso. Quique, también te voy a preguntar a ti. No he hecho muchas cosas. Quique, ha hecho muchas cosas borracho. Ya regresé. No, 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 no. Con otro pasas el rato. Vamos a ser felices, vamos a ser felices. Vas más el monto correspondiente y llévate vasos, pelotas y más. Kits mundialistas con un televisor de sesenta y cinco pulgadas, un soundbar y Blu-ray. También participan en Cacola, Fanta y Spray. Promoción válida del siete de mayo al quince de julio de dos mil dieciocho o hasta agotar stock. Ver bases y condiciones en www.arcacontinentallindley.p. Consultas al cero ocho cero uno cuatro... Seguimos con Milagros Leiva. ...de tres de la mañana, por si acaso... Se acabó mi libro. ¿Por qué se acabó mi libro? Mira lo que pone tu productor, ¿no? Pues me van a meter acá en problemas. Puede ser. Muy bien. ¿Qué más? Que tenga hijos, me encantaría. ¿Te gustaría? Ah, sí, me encantaría que tenga hijos. O sea, de hecho, hubieras querido tener más de un hijo, ¿no? Me queda claro ahora. No, no, no. ¿No? No, no, no. No, sí, siempre pensé que quería tener solo una. Pero bueno, por ejemplo, me encantaría que los demás tengan más hijos, así los voy tratando. ¿Cuántos nietos tienes? Tengo dos. Dos. Señora, yo no puedo terminar este programa. Ya se está terminando. Ay, ya ves. Bueno, que tenemos que hacerlo. No, pero nosotros prometimos karaoke, así que no te vas a librar. ¿Cómo que sí? Yo tengo mi secuencia que se llama Karaoke por el Día de la Madre. ¿Por qué hacen eso? Ya ves. Mamá. Entonces, hoy día, la invitada del karaoke, porque te vamos a inscribir, te puedes, vamos a inscribir a Gisela Valcárcel porque puede ganarse el premio de 500 soles. Ah, yo entro, ¿ah? Por supuesto. ¿Y qué debo hacer? Cantar. ¿Ahorita? Cantarle a tu mamá. ¿Qué quieres cantar? ¿Tu mamá cómo se llama? Teresa. Teresa. Su hija Gisela le va a cantar Malpaso, ha traído la letra. ¿Por qué a mi madre Malpaso? Bueno, es que le... Esta me la dedico a mí y a todas las que Malpaso hemos dado. Bueno, acá... Pero tú me... Pero tú me acompañas. Yo estaba al coro. Pero claro, esto va a ser una cosa de alto nivel. A ver. Mucha. A ver. Tú dale con todo, ¿ah? Pero pome algo antes. Entra. ¿Ya empezó? Gisela, estás quedando mal. No, me tienes que poner la voz abajo. No, no, no. Gisela, tú vas a quedar mal si no cantas. Voy a quedar como la mona. Argumentando. Que tienes mala suerte. Vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Pero... Pero sígueme, pues. Pero la gente. Es tu karaoke. Pero levanta un poquito abajo. Despiadada. Que no le importa. Perdóname, Ceci Braca. Se ríe tu madre. ¿Por qué me ha cogido esta canción? Pero la gente. Despiadada. Y que no le importa nada. Se ríe de tu mala voz. Ahora sufres. Y vives angustiado. ¡Chúpate esa! Ya verás lo que le toca. Siempre fuiste caprichoso. Perdóname, ¿ves? ¿Por qué me pones esta? Dice la gente. Que es tan cruel y despiadada. Que si estás abandonado. ¿Qué le dijo? ¿Es porque no eres gran cosa? No, no, no. Ay, ay, ay. Y si algún... Y si algún día... No, sabes. Ahí no viene y si algún día viene después, pues. ¿Ves por qué me han hecho esta? Este karaoke es genial. Hasta la cantas. Espérate. Y se la canta mal. Espérate. No, yo cantaba bien. Y si algún día... ¿Estás de mí? Espérate. No, ¿por qué me ha puesto...? Yo te quise tanto. No, 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 no. ¿Cómo que no, no? Y tú sin piedad te fuiste... Ya, vete nomás. ¿Ves por qué me fuiste esa cara? No, no, no. Yo canto cuando estás, Ceci Braca. No, no, no. No, 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 no. Ceci Braca, ayúdame. Pome otra. ¿Qué mal le queda? ¿No? Entré a los 500 soles. Mamá, perdón. No, escúchame. Lo mejor de este karaoke es que todos cantamos mal. Te lo juro. Hasta ahora solo hay una canción. Pero nadie me ha hecho tampoco la segunda. ¿Qué cantaría la segunda? No, es que yo estoy dejando que tú cantes. Para que todas sepan. No, yo me considero. Para que todas sepan. Mi propiedad privada. Que tú me perteneces. Uy, ahí a eso también. Con sangre de mis venas te marcaré la frente. Para que te respeten. Aún con la... Mira, mira la hora que digo eso. Mira la hora que digo eso. Escúchame, ¿qué le vas a cantar a tu mamá? A mi mamá que le voy a cantar. Ay, mami, no sé. Mi mamá nunca me hubiera pedido que yo le cante. ¿Por qué? Porque mi mamá me conoce. Claro, mi mamá también me dice que está más. Me irá a cocina. Ya, vamos a cantar mi propiedad privada. Pero tú te sabes algo. Google, es Google. Por favor, googleenme mi propiedad privada. A ver, yo te voy a buscar la letra. Momentito, mi propiedad privada. Y ahora sí te voy a acompañar. Ya, vamos, pues vamos con todo. Ahora sí, señores. Esto solamente fue una broma. Esto fue una broma. Pero ahora me lo van a escuchar, ¿ya? A ver, ¿la encontraste o no? Pero díganme dónde entro. Díganme dónde entro. Para que sepan. Todas que tú me perteneces. Con sangre de mis venas. Te marcaré la frente. Tenemos que vivirla. Para que te respeten aún con la mirada. Y sepan que tú eres mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansias. No, 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 no. Y que conserven todos respetable distancia. Ya sé que te pasaste la distancia. Porque mi pobre alma se retuerce de celos. No, no quiero que nadie respire de tu aliento. Porque siendo tu dueña no me importa más nada. Que verte solo mío. Mi propiedad privada. Que verte solo mío. Mi propiedad privada. ¡Échese maestro dos! Vamos a la segunda. Esa salió bien. Méteme con esta, pochique. ¡Pome con este en el concurso! ¿Ya ves que me sale? No, no, no. Ya te hemos inscrito. Pero con esta canción. No, no, no. Siempre ya está. Todos los que llaman así canten mal están inscritos. No, pero ya he cantado bien la segunda. Si ganas, vamos a comunicarlo el 3 de junio. No digas que así canten mal. La segunda me salió bien. Por favor, mi lado. La segunda me salió bien. Dicela, a ver. Te tengo que comprometer. Dale, comprometeme. Paco Bazán y yo estamos tratando de bailar todos los días. Tú estás. Estamos intentando. Entonces. Pero Paco, baila algo. Baila un poco. Es un poco duro. Es Durango, es Durango. Es Durango, ¿no? Durango es Durango. Es que es arquero, sí. Es que es arquero también, no te olvides. Claro, por supuesto. Y entonces tiene como el cuerpo medio... Bueno, entonces, ¿qué tal? Ven a bailar a mi programa en ATV. ¿Cómo hago? Quiero, pero no me dejan. ¿Pero quién no te deja? Además, otra cosa. Oye. Tú a Quiero te está levantando, ¿ah? A las 4 de la mañana. Está loca, amiga. Escúchame, tú eres la reina de... Ay, por favor, ¿cómo que a ti? A ti no te... De empalme la hacemos. No, sí, sí me tienen que dar respeto. De verdad. Bueno, pide permiso. Ya, sí quiero ir. De verdad. Y bailamos. Y hago así, como dicen este... En 2, 3, 1. ¿Cómo vas a querer hacer? Párate, aunque sea para despedirnos bailando. ¿Cómo vas a querer hacer Felice los 4? Felice los 4, ¿cuál es? No, tú dijiste, no. Felice los 4, nada. Escúchame, Gisela Balcacho. Muchas gracias por haber... A ustedes. A ustedes. Muchas gracias por haber venido al programa. Sí, me estoy hablando horrible. Con los cables. A la madre, gracias. Gisela, tienes que volver. Gracias, amiga. Tienes que volver aquí porque se ha quedado corto el tiempo. Yo también te quiero. A las personas que nos escucharon hablar un poquito de las cosas que les suceden, algunos como infidiencias del helado, a todos nos han atasado. No saben, siempre habrá un camino con la reconciliación con uno. No vale de nada guardarse las penas, no vale de nada guardarse los rencores, no vas a poder cambiar a nadie, pero si tú quieres, puedes cambiarte a ti. La única persona que puedes administrar es a ti. Ah, sí, el sábado. Gracias, Kike, el sábado los veo en el Artista del Año a las 9 de la noche, pero la única persona a la que puedes cambiar es a ti. Y yo quiero agradecerle a las personas que hace 11 años me ayudaron a encontrar que Dios podía ayudarme, no a borrón y cuenta nueva, no a tienes que perdonar porque tienes que perdonar. Fue Dios, fue su palabra, fue Jesús quien me dio el entendimiento y muchas personas que me fueron ayudando a entender que los seres humanos fallamos también y que una falla o dos o diez no me puede cortar para siempre las ilusiones. Totalmente de acuerdo. Que uno debe estar siempre listo para amar y para vivir cada día. Y a mí lo más importante que me ha parecido en esta entrevista es lo que has dicho, que uno no puede estar viviendo, uno no puede vivir a todo su pasado. No. O sea, tienes que seguir avanzando y lo más importante es aquí y ahora, lo que estás haciendo hoy. Y también quería, exacto, lo que haces hoy, y quería agradecerte también por la linda entrevista y lo cálida que fuiste con él. El TVI decía, allí está Mila, ya nos están votando, nos vamos. Nos tenemos que ir, porque ya viene, si ya doce y cuatro de la mañana, escúchame, me debes otra hora aquí en Tapintal. Ya, lo que quieras, sí. Y me debes un bailón buen a TV. Dale. Cerrado. Dale. Y lo más cercano y lo de Capital, sí, lo demás pido, lo demás pido, es que tengo que pedir permiso. Está bien, está bien. Gracias Gisela, nos despedimos hasta aquí, llegamos, chao, que estén bien. Gracias. Gracias.